Se lleve con calma, se lleve con transparencia y es lo que el diputado Marco Antonio García Yala, nuestro líder nacional, se comprometió. Y creo que él cumple su palabra y nosotros también tenemos que cumplir la nuestra. El día de hoy, compañeros, es el día para podernos registrar como una planilla y con esto iniciar este cambio que queremos, iniciar esta renovación que tanto han deseado y que nosotros iniciamos y que con el apoyo de ustedes como el día de hoy se está manifestando, lo vamos a lograr. Vamos a pedirles, compañeras, compañeros, no caigamos en ninguna provocación. Nosotros somos gentes trabajadoras, somos gentes que se dedican a hacer su actividad diaria. Nosotros no somos gentes que estamos buscando cualquier pretexto para no trabajar, para parar y por lo tanto también nosotros debemos de comportarnos como tales. El día de hoy, compañeros, yo les agradezco porque con ustedes, con el voto, con el trabajo de ustedes, se va a iniciar esta renovación tanto en el Comité Cultivo Seccional como con el Comité Cultivo Nacional. Vamos juntos, compañeros, a lograr esta renovación. ¡Que viva la sección 35! ¡Viva! ¡Que viva la plenilla naranja! ¡Viva! ¡Que viva la plenilla naranja! ¡Viva!